Dejamos Quiero volar mi vida junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro de mi alma Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Miles de sueños mueren con tu partida Se van quedando solos mis sentimientos Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas Deja volar mi vida junto a tu vida Deja volar mi vida junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro de mi alma Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas Miles de sueños mueren con tu partida Miles de sueños mueren con tu partida Y tú no estabas, y tú no estabas 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 Trabajo Y tú no estabas Son tus ojos que al mirarme su huella han dejado Ausentes color de olvido me llenen el alma Son negros como noches, brillantes como estrellas Despertaron mis sueños, mi sed de volver Quiero volar por tu cielo, niña de mi tierra Embriagado del perfume que nace de tu alma Risa súblima el tiempo para cerrarle ir Enseñame a olvidar la triste soledad Enseñame a olvidar la triste soledad Son tus ojos que al mirarme su huella han dejado Ausentes color de olvido me llenen el alma Son negros como noches, brillantes como estrellas Despertaron mis sueños, mi sed de volver Quiero volar por tu cielo, niña de mi tierra Embriagado del perfume que nace de tu alma Risa súblima el tiempo para cerrarle ir Enseñame a olvidar la triste soledad 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 Enseñame a olvidar la triste bot오� fitsi Fuiste tú mi vida, tu recuerdo me descarre el alma Cuando amanece despierto, mirando los ojos Cuando amanece despierto, mirando los ojos Fuiste tú mi vida, tu recuerdo me descarre el alma Cuando amanece despierto, mirando los ojos Cuando amanece despierto, mirando los ojos Entre tú y yo, más soy yo el que he amado Entre los dos, solo yo he ganado Porque he aprendido a vivir el amor Estando a tu lado Porque he aprendido a gozar del amor Solo yo he ganado Fuiste tú mi vida, tu recuerdo me descarre el alma Cuando amanece despierto, mirando los ojos Cuando amanece despierto, mirando los ojos Entre tú y yo, más soy yo el que he amado Entre los dos, solo yo he ganado Porque he aprendido a vivir el amor Porque he aprendido a gozar del amor Solo yo he ganado Solo yo he ganado Si, más que me descarre el amor Solo yo he ganado Cuando amanece despierto, mirando los ojos Y me descarre el amor Que me descarre el amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!